MIAAU Hoy me encontré con un gatito Me dijo miau, no le entendí Una vez más, oye corchito Repite miau, dimelo a mí ¡Miau, miau, miau, miau! ¡Miau, miau, miau, miau! Hoy me encontré con un gatito Me dijo miau No lo entendí Una vez más Oye cochito Repite miau Dímelo a mí Miau, 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 mia Un gatito, dijo miau. No entendí. Oye gatito, oye cochito. Repite miau. Dímelo a mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!